Organizan Festival Benéfico en favor del Hospital Pediátrico Municipal a realizarse el 12 de octubre a las 20 horas en el estacionamiento de la Playa San José impulsado por el Consejo Distrital de Salud, la Comecipar con apoyo de la Municipalidad de Encarnación. Es así, el sábado 12 de octubre queremos, en el Día de las Américas, queremos realizar un evento a beneficio del Consejo Local de Salud, del Hospital Pediátrico con el apoyo de Comecipar, quien es la empresa que nos dona la obra teatral que tiene un costo aproximadamente de 12 millones de guaraníes, una obra con un elenco de la capital del país que va a venir el 12 de octubre a partir de las 8 de la noche le vamos a estar esperando a toda la ciudadanía que quiera acompañarnos en el estacionamiento de la Playa San José. De esta manera continuar con el funcionamiento de nuestro hospital pediátrico a beneficio de los funcionarios del hospital pediátrico que trabajan diariamente. En total son casi 60 funcionarios que están por el fondo, que son pagados a través del Consejo Local de Salud y ya estamos trabajando para poder ir recaudando lo que va a ser para su aguinaldo principalmente y la compra de algunos que otros reactivos, placas radiográficas, medicamentos, algunos insumos para nuestros pacientes. Los interesados pueden adquirir el bono de colaboración para la presentación de la obra teatral Yacaré Valija y apoyar al fortalecimiento del Hospital Pediátrico Municipal.